Mazatlán, Sinaloa, una persona sin vida fue localizada al interior de un domicilio sobre la calle Río Humaya, en el fraccionamiento Brisas del Mar. De acuerdo con información de los vecinos, el hoy oxiso encontrado en casa, fue visto por última vez el pasado sábado y desde entonces no sabía nada de él. Fue cerca de las nueve horas que los vecinos de Antonio, quien en vida fuera velador de muelles, se percataron que el hombre no había aparecido por su hogar desde el pasado sábado. En su preocupación por el vecino, un grupo de personas se acercó a la puerta principal de la casa que habitaba Antonio con la finalidad de saber si se encontraba bien. Fue en ese momento que un fétido olor invadió a los vecinos por lo que dieron aviso a las autoridades. Minutos más tarde un grupo de la policía municipal arribó y fueron ellos mismos quienes se adentraron al lugar y encontraron al hombre sin vida sobre la tama. Tras el hallazgo se solicitó la presencia del grupo especializado Apolo y de los agentes investigadores para hacer levantamiento de evidencias y así abrir una carpeta de investigación y dar con él o los presuntos responsables. Finalmente, el cuerpo del oxiso fue llevado al semefo por el personal de la funeraria de guardia para practicarle la necropsia correspondiente y así determinar las causas que lo dejaron sin vida. Foto Alfredo Juárez de manera extraoficial se dijo que Antonio fue encontrado sin vida al interior de su casa sobre la tama. También se dijo que el hombre presentaba varias heridas cortantes en el cuello, mismas que se cree que son las que causaron la muerte. También los vecinos del lugar comentaron que los robos en casa habitación en el fraccionamiento han ido incrementando en estos últimos días. Un vecino, que no quiso proporcionar sus generales, aseguró que en los últimos dos meses en su domicilio los amantes de lo ajeno se han metido en al menos tres ocasiones. Fueron los mismos vecinos los que argumentaron que era posible que Antonio lo hayan querido asaltar y que fue el mismo ladrón quien le arrebató la vida, en esta nota.